Bueno, ¿qué se puede decir de Akira Toriyama que no se haya dicho ya? ¿Verdad? Esto lo voy a hacer un poco de manera improvisada, pero siento que tenía que hablar de ello, no me he preparado ningún guión ni nada, porque simplemente quiero hablar desde el alma, desde lo que me sale ahora mismo para expresarme, respecto a todo este tema, ya que Akira Toriyama ha sido una de las personas que más me ha influenciado, que más me ha transmitido, de las que más he disfrutado gracias a sus productos, porque, sobre todo, es gracias a Dragon Ball, ¿para qué negarlo? Dragon Ball ha trascendido a cualquier ámbito cultural desde que salió de Japón, porque es probablemente la obra que hizo que Occidente conociera el manga y el anime, porque el padre del manga es Osamu Tezuka, que creó Astro Boy, obra que influenció a Akira Toriyama, pero Akira Toriyama se puede considerar el padre del shonen, que influenció a otras obras futuras, como One Piece, como Naruto, y este hombre fue probablemente el que hizo que Occidente también conociera esta cultura, porque en Occidente la única animación que más se conocía, pues era la de Disney, o la de Hanna Barbera, entre otras, y curiosamente Disney influenció a Toriyama con la película de 101 Dálmatas, una película que probablemente hoy en día la consideremos muy sencilla, que en su época tampoco se valoraría lo suficiente, a diferencia de otras como Blancanieves, pero esto es lo interesante y lo relevante, y es que cualquier obra de arte para una persona puede no significar nada, pero para otra sí que puede significar mucho, y para Toriyama una película como 101 Dálmatas influenció en su mente para animarse a ser un mangaka, para crear manga, para crear su primera obra que fue Doctor Slump, que es una obra muy curiosa, muy adorable, muy surrealista, con una niña androide que está chetadísima, y es toda inocente, que yo hasta me atrevería a pensar que esto influenció al creador de Shin-chan, porque es un niño también un poco mal hablado, vamos, que habla sin filtro, mejor dicho, porque ahora le es muy buena, ¿no? A diferencia de Shin-chan que es más cabestro, pero sobre todo Dragon Ball, en el género de peleas, en la creación y diseño de personajes, es lo que influenció para crear a tantos artistas en el futuro, con personajes como son Goku, este niño que va creciendo a medida que lucha, se va haciendo más fuerte, pelea contra villanos a los que alguno incluso les perdona la vida, porque considera que con ellos podrá hacerse más fuerte en el futuro, o incluso ve algo de bondad en ellos, como le pasó a Piccolo o a Vegetta, personajes femeninos como Bulma, que se podría considerar que es la Tony Stark del manga, un personaje muy inteligente y que influencia también a Goku, de hecho, gracias a ella, Goku no hubiera salido del monte Paoz a buscar las bolas de dragón, y Toriyama también, como artista, ayudó a crear Dragon Quest y esta saga que se considera el padre de los JRPGs en videogonsolas, una saga preciosa, sencilla de jugar y de entender, con protagonistas como Erdrick, como la princesa Lina, como Draconarius, y que ha seguido trabajando hasta Dragon Quest XI, que fue el último que salió en 2017, y no sabemos si le habrá dado tiempo a trabajar también para Dragon Quest XII, quizás para el próximo juego pues sea Toyotaro, el que dibuja ahora el manga de Dragon Ball Super, el que ayude a diseñar los nuevos personajes, también Toriyama ayudó a crear junto al Dream Team el videojuego de Chrono Trigger, que es un juegazo impresionante de rol creado por Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, por Yohihori, el creador de Dragon Quest, por el compositor Nobuo Uematsu, y Toriyama ayudó a crear a los personajes, a diseñarlos, como a Chrono, el protagonista, a Marley, a Frog, también influenció a Shigeru Miyamoto para la saga de Super Mario, ya que cuando nuestro fontanero favorito se transforma en Mapache con el traje de Tanuki, extiende los brazos al correr, tal y como lo hace Arale en Dr. Slump, yo diría que el diseño del Super Saiyan influenció a Sonic cuando se transforma en Super Sonic con las Esmeraldas, del caos, dicen que también pudo influir para el diseño de Taichi Yagami, el protagonista de Digimon Adventure y del manga V-Tamer, por ese peinado tan estrambótico que tiene, algo parecido al de Son Goku, en Digimon Sabers también vemos como Boncho Leomon, al transformarse con el Burst Mode, con el modo explosivo, se le incendia el pelo en plan Super Saiyan, con lo cual es eso, es que Toriyama ha influenciado tantísimo con su estilo, con su arte, con sus historias, con sus personajes, que es una huella imborrable que ha dejado en la industria, en la cultura y no podremos estar lo suficientemente agradecidos por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dejado. Sabemos que la esperanza de vida de los japoneses suele ser alta, sin embargo los mangakas parece que no tienen tanta, probablemente por la gran presión que tienen a la hora de crear estas obras, ya que tienen que entregar muy rápidamente viñetas y páginas salas editoriales y no sabríamos si Toriyama tuvo mucha presión durante toda su vida para crear Dragon Ball y para crear otras obras y quizás esto fue una de las cosas que acortó su vida, pero sin duda todo lo que ha creado es algo maravilloso, es algo eterno, es un legado que nos deja para la posteridad, algo imborrable y en fin, creo que no tengo mucho más que añadir porque me podría tirar horas hablando de sus obras, pero tengo que resumirlo básicamente en dar las gracias por todo lo que ha sido Toriyama para la industria, para la cultura, para las obras que he tanto disfrutado y lastimosamente no tenemos las bolas de dragón para invocar al dragón Shenron y resucitarle con un deseo, así que espero que esté en el más allá tal y como él lo dibujó en Dragon Ball, que nos esté mirando desde arriba como Goku al final de la saga de Cell, mientras nosotros podemos vivir y disfrutar de lo que nos ha dejado de su grandísimo legado y de obras póstumas como Dragon Ball Daima o Sandland, en fin, nada más que añadir, gracias por tu gran legado, Akira Toriyama, adiós Sensei, Maestro, hasta que nos volvamos a encontrar.